Dices que ya no me quieres, que no me soportas Dices que mucho me odias, pero no es verdad Sabes que soy de tu vida, quien más te da vida Sabes que yo soy tu hombre, que soy tu secreto Que soy tu final Si tú fueras pecadora, yo peco de amor por ti Porque con pasión te amo desde que te conocí Eres la luz de mis ojos, tú eres todo en mi existir Dios sabe que yo te adoro y que lucharé por ti Si tú odias amor, odiame, odiame, odiame Pero no me dejes, si tú odias amor, odiame, odiame, odiame Y deja que te beses, si tú odias amor, odiame, odiame, odiame Y no te la deben ser, que aunque digan lo que digan Soy quien más te quiere, el que más te cuida Pecadora Y ahora es el alma, el que te da suerte Soy el hombre de tu vida Pecadora Gracias por haber guardado ante Romina y Violeta mi secreto de hacerme pasar por psicóloga Pero ya no es necesario ¿Quieres decir que...? Sí Violeta ya sabe la verdad sobre mí Voy a empezar una nueva vida sin mentiras Y sin ti Y le dejé muy claro a Andrés que no quiero volver a verlo nunca más Eres muy dura con tus hermanos Pero bueno, el caso es que ahora tenemos que preparar nuestra huida ¿Y cuándo nos vamos a ir? Cuanto antes No quiero estar en este instituto tan cerca del rancho de mi familia El día de la boda de Bruno con la bruja esta de Samantha ¿Y qué tiene que ver esa boda con que estés o no en el instituto? Se van a casar en el rancho, estoy segura Y ese día quiero estar muy lejos Quiero evitarme la pena de interrumpir la ceremonia Y destrozarle el vestido a la bruja esta de Samantha Actúa tranquila si no quieres que todo el mundo sepa que ese video existe Ay papá, yo trato de estar tranquila, pero es que me tiembla todo Ni una palabra a Bruno sobre el video, ¿ok? Por supuesto Ay, qué bueno que llegaste Me hacías tanta falta Fíjate que Luz María me quiere culpar a mí ¿Luz María? Sí No sé cómo, pero se puso de acuerdo con mi secretaria Para que me acusaran ante la juez Haber matado a Genoveva No, tranquilízate, todo va a salir bien Nadie te puede acusar de un crimen si no tienen las pruebas para hacerlo Y yo sé que Que ni tú ni Luz María son las asesinas No defiendas a esa cabaretera Tengo mis razones para saber que no fue Luz María ¿Entonces desconfías de mí? Por supuesto que no ¿Dónde te llevaron? Samantha y yo pensamos que te habían detenido Sí, mi amor ¿Qué pasó? ¿Por qué interrumpieron tu declaración? ¿Por qué? Ese policía dijo que eras un impostor Y entonces interrumpieron el testimonio de mi gemelo Para llevárselo a tomarle las huellas digitales Bueno, ¿y eso para qué? Pues es que creían que Bruno no era él, sino yo Sí, es decir Suponían que yo había suplantado a mi hermano Para declarar a favor de Lucecita Todo parece como de película Ey, hoy hubieran visto la cara del inspector Rebollar Cuando se dieron cuenta que no habíamos hecho trampa Ay, se las encargo O sea, que Bruno sí era Bruno Es Bruno Ah ¿Qué pasó, carnal? Necesito hablar contigo cuando salga del juicio Sí, ¿está bien? ¿Pasó algo? Están acusando ahora a Samantha Hablan de un video que no aparece, pero Yo creo que es puro cuento Tú y yo sabemos que fueron los de la mafia ¿Sí? ¿Y qué quieres que hagamos? No lo sé, no lo sé aún, pero Tenemos que convencer a la jueza Que fue la mafia la que mató a Genoveva Para castigar a Alan Tal como tú y yo sabemos No, pues Hay que hablar con el juez otra vez Y convencerlo de que los asesinos Pues son los matones de la mafia Tú vete yendo a mi departamento Te alcanzo cuanto pueda En cuanto declare voy para allá Ey, está bueno Dios, Dios Ayúdame a probar que los asesinos Fueron los de la mafia No la mujer que amo Ni la futura madre de mi hijo ¿Sabe si Rosy, su secretaria Y Luz María Mendoza Son amigas? A mí no me consta que lo sean Pero Luz María bien pudo comprarla Con el dinero de Ricky Pérez, su novio ¿Rosy tiene amigas? Personas que usted conozca Pues La más cercana en el trabajo Es Luisa, la secretaria De mi prometido Bruno Alcocer Esa mujercita Luisa Siempre prefirió a Luz María Sobre mí como novia de Bruno Me negaba a Bruno Mientras le pasaba Las llamadas de Luz María ¿Estás segura De que Rosy y esa Luisa Son amigas? Sí, señor fiscal Completamente segura Esto es una trampa Me quieren acusar injustamente Pero yo sé que la asesina Es Luz María No Absolutamente nada Pero es que Tonto y habrá quedado El video de Rosy Gracias por acompañarme, Pancho Esperemos que Bruno no tarde Bueno, pues yo no sé Pero yo ya me voy No, espérate, espérate Quédate No, mi hijo Tengo muchas cosas que hacer ¿Cómo quédate? No, pues el tiempo es oro Mira, tú quédate aquí Te pones a ver una película En la televisión Y ojalá no tarde Tu hermano Bruno Ahí nos vemos Está bueno, pues Adiós Ay Ay, 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 ay Barcos ¿De papel? ¿Le gustarán los barcos a mi carnal? A ver ¿Usted? ¿Mamá? El juicio se reanuda La defensa puede continuar interrogando a la testigo Fernanda Valladares Señoría Pido su autorización Para dejar esa testigo para después ¿Y a quién va a interrogar en su lugar? A la testigo Rosa Gómez Que la testigo comparezca Tranquila Tranquila Aquí estoy Le puede hacer daño al bebé La defensa puede empezar el interrogatorio Gracias, su señoría ¿Puede decirnos La testigo ¿Cómo es que el video del que nos habló Llegó a su poder? Yo misma lo grabé, señor ¿Lo grabó usted? ¿Cómo lo grabó? Con una cámara que oculté dentro de la oficina de la señorita Samantha ¿Y por qué lo hizo señorita Rosa? ¿Por qué grabó a su jefa sin que ella lo supiera? Lo hice por divertirme un poco Sabía que la señorita Genoveva y mi jefa, la señorita Samantha Tenían problemas También sabía que Genoveva Ruiz no se iba a dejar de la señorita Samantha Y como yo quería ver que alguien pusiera en su lugar a la prepotente de mi jefa Decidí grabarlas en su conversación Objeción, su señoría No viene al caso lo que está diciendo la testigo de la defensa Aquí se está juzgando a los María Mendoza No a Samantha Sabater Señoría, es importante que el jurado sepa Cómo es el carácter de la señorita Samantha Sabater Se le pide a la defensa que se limite a preguntar sobre el caso Señorita Rosy ¿Qué fue lo que grabó en ese video? En el video se ve que la señorita Samantha discutía con Genoveva por el señor Bruno Por el amor del señor Bruno En un momento dado Genoveva Ruiz sacó un arma La señorita Samantha trató de desarmarla Forcejearon y de pronto la pistola se disparó La infeliz de Rosy miente Miente para salvar a Luz María, está mintiendo mi amor, te lo juro Cálmate, cálmate, tranquila, no te preocupes Trabajar a Rosy para la mafia No, no es lógico ¿Pero por qué entonces se está declarando eso? ¿En algún momento en el video que usted grabó Se habla de Luz María Mendoza? No me acuerdo bien Me parece que sí, pero no me acuerdo ¿Estás segura, señorita De que Luz María Mendoza No aparece en el video que usted grabó Y que ella jamás, escuche bien Jamás Disparó el arma que privó de la vida a la señorita Genoveva Ruiz? Estoy segura Su testigo ¿Usted cree que ahora sí Con la declaración de la secretaria de Samantha No me van a condenar? Señorita, ojalá que el jurado crea que ese video existe Pero si no aparece Va a ser muy difícil que se tome en cuenta en el juicio La declaración de la señorita Rosa Y lo que es peor Van a creer que Rosa está mintiendo Y todo va a seguir igual Igual significa que va a seguir en mi contra Sí, señorita Lo siento Significa que Que la siguen acusando de asesinato Ay, hijo No pensé que estuvieras aquí Solo pasamos a saludarte Gracias Pero Ya me tengo que ir al juicio Si no les importa ¿Qué juicio? El de Luz María Ay, es cierto Se me había olvidado que empezaba hoy Lo siento mucho por ti, Bruno Pero solo así, con un juicio de asesinato Vas a entender que la cabaretera Es una mala mujer Creo que mejor nos vamos, Gregorio Aunque tú no deberías estar presente en el juicio, hijo Sí, sí, sí Pues sí, te acabo de decir que voy para allá Pero Ustedes adelántense porque Yo me voy a cambiar Sí, nos vamos a adelantar Ay, me va a dar mucho gusto ver cómo condenan a esa cabaretera Vamos ¿Es usted amiga de la acusada de Luz María Mendoza? No, señor Sé quién es Sé que fue novia del señor Bruno Alcocer Pero no es mi amiga ¿Y usted sí es amiga de Luz Saldrade? La secretaria de Bruno Alcocer De ella sí soy amiga ¿Odia usted a su jefa, la señorita Sabater? Es muy dura como jefa Le pregunté si la odiaba Creo que sí ¿Cree usted que su jefa la trata mal en el trabajo, señorita? ¿Considera que Samantha Sabater es injusta como jefa? ¿Conteste? Creo que sí Como ven, la testigo tiene suficiente rencor en contra de Samantha Sabater Y es por eso que ha inventado ese video inexistente ¿Para qué? Para acusar a su jefa de todas las barbaridades que le hemos oído decir aquí Su testimonio no debe tomarse en cuenta Se trata simplemente de una venganza De una empleada resentida en contra de su patrona Todo lo que dije es verdad El video existe, yo lo tomé No le creemos nada, señorita Nadie en esta sala le cree nada Su señoría, le pido que el juicio se aplace hasta mañana Para que podamos buscar el video del que habla la testigo Le pido que no haya aplazamiento, señoría Todos en esta sala sabemos Cómo la defensa manipula a todos sus testigos Cómo está haciendo trampa descaradamente Mire, aquí nadie está haciendo trampa ni manipulando nada Y menos lucecita No, ya, 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 Ricky Es que no es momento de que digas nada Se rechaza la petición de aplazamiento Este juicio continúa Me van a condenar, Ricky Tengo mucho miedo Sé que me van a condenar La acusada, Luz María Mendoza, debe volver a su sitio Luz, Luz María, por favor No tengo más preguntas La fiscalía llama al estrado Al testigo Bruno Alcocer ¿La acusada Luz María Mendoza lo engañó alguna vez? No Nunca Ella siempre me dijo que me amaba y esa es la verdad Luz María me ama Sé que me ama y que siempre me va a amar Jamás Podré amar a ningún hombre que no sea yo Y ahora No contesta, mi carnal No Pues ojalá nuestra madre no sospeche al llegar allá y ve a Bruno Pues es que en la corte no se usan celulares A ver, vamos a ver qué vemos No callate, Né No callate, no callate ¡Órale! ¡Samanta es la asesina! ¿Y ahora qué hago? ¡Samanta es la madre del hijo de Bruno! No puede ir a la cárcel. ¿Qué hago? Mi carnal me tiene que contestar. ¡Contesta, carnal, contesta! Como ya dije, Luz María no me engañó. Ella me ama de verdad. ¿Usted cree que la acusada sería capaz de matar por amor a usted? No, por supuesto que no. Bruno está defendiendo a esa cabaretera, no entiendo. Cuando conoció a la acusada, ¿ella le dijo que era una psicóloga reconocida y de prestigio? Me dijo que era psicóloga simplemente. ¿Y lo era? ¿Era la señorita Luz María Mendoza la psicóloga que decía ser? No. ¿Puede hablar más fuerte? Por favor, no le oímos. Dije que no. En algún momento Luz María Mendoza le dijo que trabajaba como animadora en un lugar... ¿Cómo diríamos? ¿Un lugar para divertir a los caballeros? ¿Un cabaret? No es un lugar para divertir a los caballeros. También van mujeres. Es un nightclub. Limítese a contestar lo que le pregunté. ¿Le dijo o no le dijo que trabajaba en un nightclub? ¿En un cabaret como bailarina? No, no me lo dijo. Ya ven, hija. El fiscal sabe hacer muy bien su trabajo. Bruno no quiere declarar en mi contra. Lo están obligando. Menos mal que Bruno, aunque está diciendo la verdad, no le está tirando tan duro a Lucecita. Sí, bendito sea Dios. Es que todavía la ama. Entonces, la señorita Luz María Mendoza lo engañó. Ya contesté lo que quería saber, ya es suficiente. El testigo tiene que responderle al fiscal. ¿Lo engañó o no lo engañó? Conteste. Lo que sucede es que... Conteste, por favor, sí o no. Sí. ¿Cómo ven? La acusada es una mujer sin escrúpulos que usa la mentira como arma para engañar a la gente y sacarle provecho. ¡Protesto, señoría! El fiscal está sacando conclusiones que no se justifican. Además, eso no convierte a mi defendida en la asesina. Yo solo estoy tratando de probar ante el tribunal la clase de persona que es Luz María Mendoza. Una mujer falsa, mentirosa. Y voy a probar también que es una asesina. ¡Ella fue quien mató a Genoveva Ruiz! A Luz María no le está yendo nada bien. ¡Uf! ¡Qué mala onda! Yo nada más espero que no me vaya igual a mí. ¡Ay, ay, ay! ¿A qué horas voy a declarar yo? ¿A qué hora voy a declarar yo? Pues quién sabe. Y las cosas no pintan nada bien para Luz María. Entonces... yo no creo que... que te vaya bien a ti, Mechas. Tenemos que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Qué hacemos? Mechas y... ¿Y si te ayudo a escapar? Es el turno de la defensa para interrogar al señor Bruno Alcocer. Señoría, no voy a hacer... Por favor, licenciado. Pregúntele si me ama. Si la ama. Señorita, pero eso es algo... Lo más probable es que me condenen injustamente. Pero si me condenan, al menos quiero llevarme la satisfacción de ver la cara de Samantha cuando Bruno diga públicamente que me ama. ¿Y si no lo dice? La defensa va a interrogar al testigo, ¿sí o no? Sí, señoría. Adelante, entonces. Señor Bruno Alcocer. Usted se ha mostrado muy sincero al declarar que no tiene ninguna duda de que la acusada lo ama. ¿Cree simplemente eso o está convencido? Estoy plenamente convencido. Y usted se ha mostrado moderado e incluso incómodo al tener que confesar que ella lo engañó cuando ustedes se conocieron. Objeción, señorías. La defensa está calificando la conducta del testigo al ser interrogado y con ello dirige sus posibles respuestas. Al lugar. La defensa deberá hacer preguntas concretas y directas. De acuerdo, su señoría. Bruno Alcocer. ¿Ama o no ama a la acusada, a la señorita Luz María Mendoza? ¿Qué clase de preguntas es esa en un juicio por asesinato, por Dios? Cálmate, mi amor, cálmate. Deja que la cabaretera disfrute los últimos momentos de su libertad. Creo que no quedó clara mi pregunta. Así que la repito. ¿Ama a usted o no ama a la acusada, señor Alcocer? El testigo deberá responder a la defensa y le recuerdo que está bajo juramento. Sí. Amo a Luz María Mendoza. ¿Escapar? ¿Escapar cómo? Pues no sé. No sé, pero me las puedo ingeniar. Por lo pronto estoy segura que el policía ese no se resistiría a mis encantos. ¿Cómo crees, Barbie? ¿Y si lo hago y me atrapan? Va a ser peor. Pero el chiste es que no te atrapen. Pues yo sé, pero eso es lo malo. ¿Y entonces? ¿Entonces qué vamos a hacer, Mechas? Si no te vas a escapar, ¿qué vamos a hacer, Mechitas? Yo me muero, me muero si te encierran. ¿Tú crees que yo no me voy a morir aquí detrás de estas rejas, Barbie? ¡Y tú por la maldita estupidez de Samantha! ¿Será cierto lo que dijo la secretaria de Samantha? ¿Qué dijo? Que ella grabó un video en el que se ve a Samantha matando a Genoveva. ¿En serio se dijo? Sí, sí, que en el video se ve todo, absolutamente todo. Bueno, esa es una muy buena noticia, Barbie. Porque si en ese video se muestra que yo no estaba presente ahí cuando mataron a esa mujer. Y no solamente eso, cuando Samantha recoge y me llama por teléfono para ver si yo la puedo ayudar a deshacerse del cuerpo y me paga. Me echas, me echas. Sí, pero no le des tanta vuelta a eso. ¿Pero cómo le voy a dar tanta vuelta, Barbie? Esa es mi única salvación, mi única. Mechitas, Mechitas, si te pido que no le des tantas vueltas es porque ese video está perdido. No existe. Y Bruno sigue sin contestarme. ¿Qué hago? Pues me voy para la corte. ¡Ay! Bruno. ¿Pero qué haces aquí? No deberías estar en el juicio. Señor Alcocer, ¿se conocían o no se conocían la señorita Genoveva Ruiz y la acusada Luz María Mendoza? No, no se conocían. No más preguntas, señoría. Es todo para el testigo. Bruno. Gracias por decir la verdad. ¡Bruno! Ven. Oye, no me siento bien por el marzo. Además, no tienen nada que hablar con esa cabaretira. Llamo a declarar a la acusada. La señorita Luz María Mendoza. Lucecita, mi amor, buena suerte. Y ya sabes, tranquila, ¿eh? Tranquila. Tengo mucho miedo, Ricky. Ordeno a la acusada que suba al estrado. Sí, su señoría. ¿Qué está esperando, señorita? Bueno, si no vas al juicio, mejor. No es conveniente para ti estar donde están Luz María y Samantha juntas, ¿no? ¿Ya viste el video de los barcos? ¿El de los barcos? Sí, sí, sí. El de los barcos del señor Pastrana. Urge pedir los barcos que vamos a comprar para la compañía, ¿no? El de los barcos. ¿Pero qué te pasa, Bruno? ¿Por qué estás así tan... tan raro? Lo que pasa es que... Lo que pasa es que yo no soy Bruno. ¿Con qué propósito engañó usted al señor Bruno Alcocer cuando se conocieron? ¿Por qué le hizo creer que era psicóloga y no bailarina de cabaret? Yo no lo engañé. Las cosas se dieron así. Yo me hacía pasar por doctora en psicología por razones familiares. Cuando conocí a Bruno, no se presentó ninguna oportunidad de rectificar, de aclarar las cosas y decirle la verdad. ¿Me va a decir que se vio obligada a mantener su mentira? ¿Qué fue lo que la obligó? No quería perjudicar a otras personas. ¿Fue eso? ¿O fue su interés por el dinero de Bruno Alcocer lo que le hizo engañarlo sobre su verdadera profesión? A mí nunca me importó el dinero de Bruno. ¿Usted siguió tratando al señor Bruno Alcocer después de ese primer encuentro accidental? Sí. Nos seguimos tratando. A los dos nos interesó seguir adelante con nuestra relación. ¿Y cuánto tiempo demoró en confesarle la verdad sobre su oficio? Es decir, la falsedad de su supuesta profesión. Un tiempo. Un tiempo. Un tiempo. El suficiente para enamorarlo con su engaño y que fuera demasiado tarde para que él pudiera dejarla. Yo no lo enamoré con engaños. Simplemente nos enamoramos los dos. Ah. Y dígame, ¿y si realmente se enamoró como dice? ¿Por qué no le dijo toda la verdad sobre quién era usted? Tuvo meses para confesarle su mentira. Quise hacerlo muchas veces, se lo juro. Pero no pude. No pudo. ¡No pudo! Vaya excusa. ¿Qué fue lo que pasó realmente, señorita Mendoza? ¿Pudo más su interés por el dinero del señor Bruno Alcocer? ¿Fue más fuerte su ambición que su amor? Ya le dije que el dinero de Bruno no tuvo nada que ver. Nunca me importó si era rico o pobre. Entonces, ¿por qué lo siguió engañando hasta que él la descubrió? ¿Por qué cayó por tanto tiempo? Me quedé callada porque tenía mucho miedo de perder al hombre de mi vida. Le seguí mintiendo a Bruno por amor. Qué falsa es esta mujer. Bueno, no te quedes ahí parada, Barbie. Ve a buscar ese video. Sabes perfectamente que esa es mi única salvación. ¿Pero qué hago? ¿Qué puedo hacer yo para encontrarlo? Al parecer lo han buscado en todas partes y nada está perdido. Y hasta interrogaron a la dichosa secretaria y nada. Y por eso, como no aparece el video, pues van a seguir en contra de Luz María con ese juicio. ¿O sea que no van a acusar a Samantha? ¿No? Mira, Barbie, yo no sé lo que tengas que hacer, pero... Ve a buscarme ese video. Ve a buscar ese video. Esa es la única salvación que tengo. Ven, cuéntalo como puedas, Barbie. Por lo que dice señorita Mendoza, se deduce que usted amó y ama demasiado al señor Bruno Alcocer. Así es. Lo amé y lo sigo amando demasiado. No me gusta verte así, Ricky, tan triste. A mí no me importa, Dulce. Luzesita nunca me mintió. Usted nos dijo hace un rato que haría lo que fuera por el amor del señor Bruno Alcocer. Sí. Entonces, si usted haría lo que fuera por el amor del señor Bruno Alcocer, ¿hasta dónde llegaría señorita Mendoza? Hasta el asesinato. Conteste. ¿Llegaría usted a matar por el amor del señor Bruno Alcocer por el que usted dice que haría cualquier cosa? No. Por supuesto que no. ¿No sería que una vez quitada de en medio Samantha Sabater, usted pensó que se quedaría con el amor de Bruno Alcocer? ¡Ah! Pero entonces apareció Genoveva Ruiz, echando a perder sus planes. ¿Y por eso la mató usted? Claro que no. Yo no conocía a esa muchacha, juro que no la conocía. Además, yo seré incapaz de matar. Límítese a contestar lo que le pregunte. No. Yo no maté a Genoveva. ¿Y me puede decir por arte de qué magia fue a dar a su casa justo al joyero donde usted guarda sus alhajas personales el collar que la víctima traía puesto el día que la asesinaron? Fueron ellos. Sé que fueron ellos. Genaro y Samantha Sabater me quieren acusar injustamente. Quieren meterme a la cárcel porque Samantha no soporta que Bruno me ame a mí. Ellos me quieren sacar del camino de Bruno, acusándome de ese crimen con pruebas falsas. ¡Mentira! ¡La acusada miente una vez más! ¿No encontraste el video? No, Rosy. Y ya no sé dónde más buscar. Búscalo. Búscalo hasta por debajo de las piedras. Si no lo hallas, no solo a la señorita Mendoza, sino que yo también voy a ir a la cárcel. ¿Cómo? ¿Vas a ir a la cárcel tú? Sí. La juez me dijo que me pueden acusar de haber dado un falso testimonio para ayudar a Luz María Mendoza. Ay, Dios mío, virgen santa. Rosy, te lo juro que voy a seguir buscando. Te llamo si lo encuentro, ¿sí? Hola, yo soy Barbie. Ah, si no te importa, no estoy de humor para hacer amistades. Yo no quiero hacer amistad contigo. Lo que quiero es preguntarte sobre el video que dices que tenías. ¿Y eso por qué a ti te interesa? Porque mi novio el Mechas y Luz María Mendoza, que fue mi compañera durante muchísimo tiempo de trabajo, pueden ser acusados injustamente si ese video no aparece. Y no lo voy a permitir, así que es mejor que aparezca. Necesito que aparezca. Pero, ¿tú qué puedes hacer? Decirte a ti que te pongas las pilas, más vale que sepas y recuerdes en dónde dejaste el maldito video. Pero es que yo ahorita no puedo hacer nada, porque tengo que estar aquí en la corte mientras dura el juicio. Pero ya le pedí a una amiga que me ayude a buscar ese video y lo está haciendo en este momento. ¡Pues ve y ayúdala! Recuerda, piensa en dónde dejaste el video. ¿O qué? ¿Acaso quieres tener en tu conciencia la vida de dos inocentes? Van a ser encarcelados por tu culpa. Ay, pero no, tú no estás bien. Creo que lo mejor será que llame a tu psicólogo, al doctor Sarisberry. Porque otra vez crees ser tu hermano gemelo, ¿no? No. No, mire, por favor, escúcheme, señor. Déjeme que... Señor, ¿y me hablas de usted? Ay, Bruno, definitivamente necesitas ayuda. ¡Es que ya se lo dije! ¡Yo no soy Bruno! Mira, no te preocupes. Yo sé que últimamente has tenido muchas tensiones. Pero, ¿sabes qué? Yo me encargo de que salgas adelante. A ver, mire, le propongo un trato. A ver, de acuerdo, ¿cuál es el trato? No sé quién es usted, pero si me ayuda. Yo le voy a... Por Dios, Bruno, soy Cayetano, el mejor amigo de tu padre. O sea, ¿sabes qué? Olvídalo. Dame el teléfono del doctor Sarisberry, porque yo lo voy a llamar ahora mismo. Ay, pero ¿por qué nadie me cree? ¿Cuál es el número? Mire, señor, a ver, ¿cómo me voy a saber el teléfono del psicólogo de Bruno? Pues si no soy Bruno. ¡Véame bien! ¿Cómo puedes acusarme de un crimen que tú cometiste? ¿Hasta dónde vas a llegar con tal de quitarme a Bruno, eh? Yo no te estoy quitando a Bruno. Pero en este juicio se está cometiendo una gran injusticia en mi contra. ¡Y tú lo sabes, Samantha! ¡Di la verdad! ¡Basta! Que la acusada se comporte y se limite a responder las preguntas de Trifical. Su señoría, lo que dice Lucecita es verdad. A ver, ¿por qué no le cree, eh? ¿O es que acaso está del lado de Genaro y Samantha Sabater solo porque son poderosos? Me está acusando de soborno. Ricky, mejor siéntate, ya no digas nada, por favor. Perdón, su señoría, es que nuestro amigo está muy nervioso, eso es todo. Pues yo no quiero gente nerviosa en mi sala. Que el señor nervioso se salga ahora mismo, antes de que le levante una demanda por acusarme de soborno. ¿Perdón? ¿Que me tengo que salir de aquí? No, yo no voy a dejar a Lucecita sola. ¡Que se salga! Por favor. Lucecita, recuerda que me tienes a mí, no se te olvide. Ahora vuelvo, Samantha. Que prosiga el interrogatorio. Señorita Mendoza, ¿puede usted probar que el señor y la señorita Sabater ordenaron o colocaron ellos mismos el collar de la víctima en su alajero? No, no tengo pruebas, pero estoy segura que fue eso lo que pasó. ¿Tiene algún testigo que lo afirma? ¿Por qué tuvo que pasar esto? La mafia es la culpable, ni Luz María ni Samantha. ¿Qué dijiste? Cálmate, Bruno, todo va a estar bien. Tranquilo, vas a ver. Ahora llamamos al doctor Salisberry y dame su nombre. Mire, esta vez me tiene que creer porque alguien me tiene que ayudar y según lo que a mí me ha dicho mi carnal, usted es la persona indicada. Por favor, Bruno, reacciona. Tú eres Bruno. Todos sabemos que tu hermano Bernardo está muerto. No, nada. No, dijiste algo sobre la mafia. Bruno, ¿qué tiene que ver la mafia con todo lo que está pasando en esta corte? Dime todo lo que sabes. Vamos, se trata de salvar a la mujer que amamos, ¿no? Mira, si es cierto lo que dices, haz algo. ¿De qué mafia hablas o a quiénes te refieres? Si sabes algo, dinos todo lo que sepas, por favor. Sí, por favor, ayúdame a salvar a Lucecita de esto. A que no vaya a prisión. Escucharon mal. Pero pueden estar seguros que no fue Samantha Sabater la asesina y tampoco Luz María. Yo voy a probar lo contrario. Bueno, entonces hazlo ya. Porque están culpando a Lucecita de un crimen que no cometió y a lo mejor va a ser muy tarde. Yo me haré cargo de que no condenen a Luz María. Qué infeliz este tipo, ¿eh? Primero dice que sabe quién asesinó a Genoveva. Luego se echa para atrás y niega lo que dijo y sale huyendo. ¿De qué clase de hombre se enamoró Lucecita? Bueno, ya, Ricky, tranquilo, no te enojes. No sé qué hacer. O llama al psicólogo o te llevo directamente al hospital. ¿Por qué tienes que aceptar que estás mal, Bruno? No, no estoy mal. Lo que pasa es que yo soy Bernardo. Y no morí en aquel accidente de moto. Por Dios, Bruno. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir creyendo que eres tu hermano gemelo? ¿Bruno? ¡No se lo dije! ¡Ahí está! ¡Soy Bernardo! ¿Bruno? Cayetano. Te necesito, amigo. Por favor, ven a la corte. Bruno, ¿de verdad eres tú? ¿Por qué me preguntas eso? ¡Claro que soy yo! ¿Por qué estoy parado? Enfrente de tu hermano, Bernie. Trata de calmarte, Ricky, por favor. No te ayude en nada a hacer corajes. Y tampoco ayudas a Lucecita. Dulce, es que tengo tanta rabia por tanta injusticia en contra de Lucecita. Ya lo sé. A mí me pasa lo mismo, pero peleando y despotricando contra todo no vas a poder ayudar a Lucecita. Sí, sí, sí. Tienes razón. Perdón, ¿eh? Casi pierdo la cabeza. Te lo juro. No te preocupes, Ricky. ¡Pero es que tienes que acordarte! Y si se lo diste a tu amiga, pues ella debe tenerlo. Tienes que darte cuenta que la vida de dos inocentes corre peligro al menos de que encontremos cuanto antes ese video. Yo no quiero que acusen a ningún inocente. Y tampoco quiero que me acusen a mí de estar protegiendo a Luz María. ¡Por lo mismo! Hay que encontrar ese video ya. ¡Tienes que encontrarlo ya! ¡Hay que salvar a Almechas! Y, bueno, a Luz María. Bueno, ya, Barbie, basta. No le hables así. No te preocupes. A ti no te van a culpar de nada. Claro que sí. La misma juez me lo dijo. Me pueden acusar de falso testimonio. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Pero necesito que consigas el video que se te perdió. Escúchame bien. Estoy dispuesto a pagarte lo que sea. Pero consigue ese video. Lamentablemente no se puede. Porque, de verdad, no sé dónde está el video. Ay, Dios mío. En estos casos y en las enfermedades, es cuando te das cuenta que el dinero no sirve para nada. Ah, pero ya sé qué voy a hacer. ¿Qué? Voy a entrar a esa corte y voy a decir que quien asesinó a Genoveva fui yo. Entonces ya lo sabes. Bernie vive. Necesitamos hablar de inmediato, Bruno. Sí, sí. Por ahora no puedo hacer nada en el juicio. Así es que voy para allá. Bernie. No sé cómo llegó ese collar a mi cuarto, pero yo no lo robé. Mucho menos se lo quité a Genoveva Ruiz. Le repito que yo no la conocí jamás. Sí, sí, eso es cierto. Es más, yo puedo dar mi testimonio. Luz María nunca la conoció. ¿Usted también quiere salir de esta sala, señorita? Perdón, su señoría. Ay, es que es tan difícil apoyar a las personas que uno quiere en una sala de juicio. Háblenos de Alan Tejero, el novio de la víctima. ¿De quién? Yo no conozco a ningún Alan Tejero. Qué casualidad, caramba. Qué casualidad que usted niega haber conocido a las personas que podrían haberle hecho cambiar sus ambiciones... ...si estuviesen vivos, ¿verdad? Porque seguro que ya sabe que Alan Tejero está muerto. ¡Objeción, señoría! La fiscalía está insinuando que mi clienta tuvo algo que ver con la muerte del señor Alan Tejero. Al lugar, se ruega al fiscal que se limite a los elementos del caso que se juzga. Señoría, es que necesito hablar del novio de la víctima. Porque antes de morir, ese hombre dijo que había visto a la acusada amenazar a Genoveva Ruiz. Por eso es que necesito preguntarle si conocía al señor Tejero. Conteste, señorita. No. No conozco ni conocía a nadie con ese nombre. Mucho menos si era novia de Genoveva Ruiz. Le repito que yo no la conocía a ella. ¿Cómo es que no la conocía a ella si se quedó con su collar? Ya le dije que alguien me puso ese collar entre mis cosas. ¿Cómo creerle a la acusada lo que dice si, como se ha visto en esta sala, Luz María es una mentirosa, una embustera, capaz de hacerse pasar por lo que no es, con tal de acercarse a su propósito? Bruno Alcocer, el hombre al que dice amar. No, no solo digo amarlo. Lo amo de verdad. ¿Y por eso mató a Genoveva Ruiz? ¿Para que no la estorbara en el amor por Bruno Alcocer? Y yo soy esa quien le dice pecadora. Y ella llora.